abrásela, y cuando yo abracé a mi madre ya comencé a decirle a mi madre perdóname perdóname mamá, perdóname, perdóname y yo no sabía porque yo le decía perdóname aygame bien, mi mamá no tiene mucha fuerza para ella no lo sabe a nadie pero yo le decía perdóname y yo abracé a mi madre, perdóname porque yo la había odiado en muchos años por años que había cometido ella en contra de mi vida y en contra de mis hermanos de sangre yo le pedía perdón, abrazando a mi madre y de repente yo vi como que los brazos se le fueron moviendo y cuando ella me abrazaba, y ella me abrazó y de una voz que comenzó a avanzar y comenzó a ruir como de intruendo y decía ella para ver que su voz mi amor, mi amor, mi amor perdóname, perdóname gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Señor dice que ame a tu ser y medio gloria a Dios gloria a Dios por una palabra que le ha dicho a su hermano gloria a Dios gloria a Dios con raíz y amargura dentro de su corazón porque el hermano me puso un fallo gloria a Dios 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 porque aquí me gusta la llama sobre esta casa mi alma muera aquel gente que me deduce en esta hora si me corrida no se la deseará en nombre de Jesús para que tu familia es con mis manos y no es con mis manos yo te juro que mis manos en tu casa